En las últimas horas se conoció el testimonio de un joven adolescente, quien aseguró que la fallecida estaba atada y siendo golpeada con un garrote en una iglesia momentos antes de su asesinato. Este trágico caso tuvo su primera vista en juicio en las últimas horas. Allí la fiscalía aseguró que el pastor evangélico Juan Gregorio Rocha Romero, uno de los presuntos autores del crimen, habría planificado el ritual junto con otros cuatro religiosos. Junto con Rocha son juzgados sus supuestos colaboradores Esmeida del Socorro Orozco Telles de 25 años, Tomasa Rocha de 24, Franklin Jarquín de 28 y Pedro José Rocha de 26. Todos miembros de la iglesia Visión Celestial asociada a las asambleas de Dios, cuyos representantes negaron el vínculo. El pastor dijo a periodistas poco después que la mujer cayó al fuego sin intervención de ninguno de los participantes del ritual. El juez del juzgado décimo distrito de Managua, Carlos Solís, mantuvo la prisión preventiva para los acusados como medida cautelar por la magnitud del daño causado mientras dura el juicio. Durante el inicio de la audiencia estuvieron presentes los familiares de la ubicación.